Ni lo intentes, no hay nadie capaz de hacerme más daño que yo misma, mi propio cuerpo me destroza, mis hormonas anadesquiciadas enviando mensajes incomprensibles para mi útero vacío, la prolactina, la hormona de las hembras mamíferos, aún no se ha enterado de que no es tu boca de esa embocadura ancha de su alimento, que no es tu avariciosa boca, tu boca de saturno paladeando excitado hasta la demencia, el destino de este calostro privilegiado para los recién llegados, mi cerebro le manda mensajes incomparables, estás sola y sola, mis hormonas aún no saben que tú no eres mi niño y que tu boca no tiene hambre ni frío y yo en medio de esta madeja de hormonas sin destino cierro los ojos y golpeo mi útero y mis pechos rogando paz en este despojo de óvulos muertos, ni lo intentes, no hay nadie capaz de hacerse más daño que yo misma, mi propio cuerpo me destroza una vez al mes, mi fracaso natural, es lo único que no he permitido que me abandonase, la sangre, muerte, el fracaso, la muerte.